Renault vive por estos días momentos muy importantes dentro de su trayectoria productiva y presencia en nuestro país. Por un lado, porque durante 2020 celebra el 65 aniversario de la planta de Santa Isabel en Córdoba, lo cual ya es un hecho para destacar. Y por otro, más importante aún, es porque luego de la confirmación definitiva del proyecto Alaskan en el mes de mayo, finalmente se puso en marcha la producción en serie de dicha planta. Hace algunas semanas las novedades de la camioneta llegaban por el lado de las preserie, que estaban siendo probadas para terminar de ajustar toda la línea de producción y analizar el entrenamiento de los operarios. Ahora, con el lanzamiento industrial ya concretado, la Casa del Rombo se prepara para desembarcar en uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Otro hito vinculado a este proyecto es que se trata de la primera pick-up mediana de la compañía. Recordemos que Alaskan posee una capacidad de carga de una tonelada y se ofrecerá solo con cabina doble. El modelo toma la base de la Nissan Frontier, compartiendo plataforma, mecánica, sistema de tracción y varias otras partes. El motor es el diésel 2.3 que en la versión con turbo entrega 160 caballos para las variantes de entrada y las orientadas más al trabajo, y que ofrece 190 CV en la configuración biturbo. Se podrá combinar con una caja manual de 6 marchas o una automática de 7, mientras que la tracción podrá ser trasera o 4x4. Hasta acá lo más destacado de la información que la marca francesa puso a disposición de la prensa especializada. Ahora, vamos a compartir las palabras de Pablo Civila, presidente y director general de Renault Argentina, que se refirió a este importante paso con estas palabras. Hoy estamos festejando que hace más de 6 décadas que estamos con las familias argentinas, movilizando y poniendo en marcha a la pequeña y la mediana industria. Hoy estamos aquí para festejar el lanzamiento de nuestra primera pick-up de una tonelada. Una pick-up que tiene todo lo necesario para cargar con el peso en nuestra historia. Alaskan vino para reforzar nuestra trayectoria en los vehículos utilitarios. Ahí donde el vehículo es una herramienta de trabajo, Renault tiene de todo para ofrecer. De 2 Kangoo hasta un Master, desde un Oroch hasta un Alaska. El futuro para Santa Isabel lo veo brillante. Hemos trabajado muchísimo para que hoy Santa Isabel sea una de las 10 mejores fábricas del Grupo Renault. Y el Proyecto Alaska confirma el apoyo que el Grupo Renault le da a la fábrica Santa Isabel. Lo que queremos nosotros es que Santa Isabel se convierta en una de las fábricas referencias de vehículos utilitarios en la región de América. Y lo estamos logrando gracias a todos ustedes. En tanto, Valentina Solari, quien es la directora comercial de Renault Argentina, también se manifestó al respecto. El funcionamiento de Alaskan va a estar orientado a un uso dual, a un uso total del vehículo, atendiendo a las necesidades de los clientes actuales, aquellos clientes que utilizan el vehículo para el placer, para disfrutarlo en el día a día, para realizar aventuras, como aquellos que lo utilizan como herramienta de trabajo. Para todo este público, Alaskan va a tener una oferta concreta para responder a todas las necesidades. Hoy estamos en el momento del inicio de la producción en serie de la Renault Alaskan, pero en unos días no más, vamos a estar lanzando una preventa, una preventa exclusiva, con beneficios únicos, para todos aquellos clientes que quisieran ser los primeros en tener este vehículo de fabricación nacional. De este modo, el lanzamiento comercial del modelo número 34, que sale de la planta cordobesa desde que comenzó a producir hace 65 años, será a fines de noviembre. Vímpa del entrenamiento comercial de la Poeta Perú inicio 8 DEmoi ATER 확진as os LSE Gracias por ver el video.